Ya se escucha el estruendo de la gloria de Dios para nuestro congreso de mujeres avivadas en el Centro de Avivamiento, Casa de Dios para las Naciones. Soy la pastora Virginia Brito y quiero invitarte a esta cita divina, a este encuentro con el Espíritu Santo, donde seremos activadas y seremos testigos del poder de Dios, porque seremos la voz del avivamiento. Buquer, la palabra de Dios dice, hasta que yo Débora me levanté, en otras palabras, hasta que yo Débora me activé, activé lo que Dios ya me ha puesto dentro de mí para ministrar a mi familia, a mis hijos, a mi ciudad. Hoy quiero decirte que se comienza a escuchar el estruendo de la gloria de Dios para este tiempo, mayo 31 y primero de junio, en el Centro de Avivamiento, Casa de Dios para las Naciones, avivadas, porque así estamos las mujeres del Espíritu.